Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy te voy a mostrar dónde puedes encontrar videos para descargar completamente gratis y volverlos a cargar legalmente en tus canales de video. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram... En cualquier canal de video que tengas, puedes poner estos videos sin tener problemas con el copyright. Son videos cortitos, muy apropiados para formatos tanto verticales como horizontales. No te van a cobrar nada y los puedes reusar tal como están o bien modificándolos a tu gusto para tus canales de video. Va a ser un video súper cortito. Te invito a que te quedes hasta el final porque créeme que te va a gustar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, hay un montón de canales que están haciendo mucho dinero con videos cortitos muy sencillos. No te hace falta tener una agencia de video, ni estar grabando todo el día con el móvil. Simplemente te vas a determinadas páginas y tú vas a poder descargar los videos que te sean necesarios. Vamos a hablar en esta ocasión de estas páginas. Por ejemplo, vamos a poner videos gratuitos sin derechos. Ahí los tenemos. Mira, Pixabay, Pexels, Videbo, Más de Pexel, VDC, Movavi. Todos estos son páginas. Las voy a abrir en una pestaña nueva. Abrir una pestaña nueva. Estas dos son mis favoritas, aunque esta con diferencia es mi más favorita. Vamos a empezar con Pixabay. Vamos a aceptar todas las cookies. Y fíjate que aquí tienes videos gratis y libres de derechos para descargar. Puedes explorar, que hay un montón. Ves todas estas fotos, ilustraciones, vectores, videos, bla, bla, bla. Yo siempre recomiendo hacernos cuentas en las plataformas para que de esta manera tengas ahí un historial y sepas lo que has buscado y lo que no. Ves, aquí tienes muchas cosas. Yo he puesto videos. Y dentro de videos puedes tener también más opciones, como que sean verticales, horizontales. Ves, aquí están fondos, paisajes, mujer, dinero, personas, bla, bla, bla. Vamos a poner, por ejemplo, algo que es muy común y en los canales de videos súper solicitado, pupis. Ves, y vamos a dar videos de pupis. 127 de pupis. Mira, ves, mira qué bonitas. Mascotas, todas estas son de perritos. Mira qué bonita es esta. Perro, cachorro, mascota, más, más. Hay un montón de perritos. Luego podemos acotar más. Como está en español, también pueden leer en español. Y vamos a ponerle cachorros durmiendo. Y vamos a ver los videos. Fíjate que aquí estos son de iStock. Estos no los puedes usar, pero estos sí, videos sin regalías. Estos, y mira qué bonitos son. Este es súper bonito, súper bonito. Mira, este es súper bueno también. Si tienes páginas de esta temática, o este, estas. Hay muchas. Tú ya ves que hay muchísimas. Mira esta qué bonita es. Y ya los descargas y tú los puedes usar a tu gusto. Esa es una. Luego me voy a ir a la siguiente. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el video. Pexels, videos sin derechos de autor. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner lo mismo que le pusimos ahí. Cachorros, chorros, durmiendo. A ver si nos lo leí, si no lo ponemos en inglés. Aquí está, mira. Videos de cachorros durmiendo. Aquí están. Y aparte aquí tienes filtros. Puedes poner solo verticales. Y luego tienes por tamaños. Puedes tener tamaños grandes, medianos o pequeños. Según lo que quieras. Y mira cuántos hay. Mira este qué bueno es. Es súper bueno. Mira este qué bonito gatito. Y lo puedes descargar sin problemas de autorías. Este otro. Bueno, los de bebés no me atrevería yo mucho. Pero los de animalitos sí. ¿Ves? Esto es súper bonito. Un montón de pomeramians ahí. Este otro. Mira qué guapo. Y si tú le das a descargar. Por ejemplo a este. ¿Ves? Descargar. Aquí te dice que puedes agradecer a esta persona con una donación o no. Y lo puedes editar directamente en Canva. ¿Ves? Aquí está. Lo está descargando. También puedes compartirlo en redes sociales. O subirlo directamente a tu cuenta de Instagram. Lo cual está súper genial. Porque lo puedes hacer sin problemas. Aunque lo ideal es que lo podamos editar y usarlo para nuestras redes sociales. Esta es una de mis favoritas. No te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces. Luego está esta otra. Que se llama Videbo. Vídeos de stock gratis. Todos los vídeos. O puedes encontrar vídeos. I-Motions. ¿Ves? Los motion graphics. Que también está muy bien. Y aquí vamos a volver a repetir lo mismo. Aunque tú puedes elegir la categoría que tú quieras. Pero los cachorros durmiendo son muy divertidos. Cachorros. Me enlazo automáticamente a I-stock. Pero esta yo la voy a cerrar. Y aquí ya puedo ver mis cachorritos durmiendo. ¿Ves? Ahí están mis cachorros durmiendo. Otro cachorrito durmiendo. Es un lobo gris bebé de un mes. Tratando de dormir. Aquí hay más. Oh, esta es una monada. Y hasta aquí podemos bajar. De aquí ya no. Porque dice patrocinado por I-stock. Y estos son de pago. Estos no podemos descargarlos. Pero los de aquí arriba sí. Y tú puedes descargar el que tú quieras. Son muy bonitos. Este me gusta. Le doy clic aquí. ¿Ves? Te dice que no hace falta atribución. Licencia con derechos de autor. Blah, blah, blah. Lo puedes hacer. No lo haré más tarde. Y ya está. Y luego está Canva. Porque Canva también tiene sus propios vídeos. Si tú vas directamente a crear un diseño. Un vídeo vertical. Y aquí buscas cachorros durmiendo. ¿Ves aquí donde dice elementos gráficos? Vídeos. ¿Ves aquí dice vídeos? Y aquí ya te los va a poner. Hay un montón de cachorritos durmiendo. Fíjate que aquí te pone Edu. Y sí que tiene gratuitos. Vamos a los filtros musicales. Y gratuitos. Y te pone muy poquitos. Son estos cuatro. Pero oye. Ahí los tienes. Le das clic aquí. Fíjate que este lo teníamos también. En las otras dos plataformas. Y puedes hacer ya. Lo que quieras con este tipo de vídeos. Y subirlos a todas tus plataformas. Sin tener problemas de copy. Sin tener problemas de derechos de autor. Sin tener problemas de ningún tipo. Para alimentar bien tus redes sociales. Ya puedes hacer un montón de cosas luego. Y de esta forma ya tienes. Una base de datos. Increíble. De vídeos. Que puedes usar. Para cualquiera de tus canales. Para una agencia de vídeo. Para lo que tú quieras. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Este ha sido un vídeo muy breve. En el cual has visto. Donde puedes descargar vídeos gratis. Para volverlos a cargar legalmente. En tus canales de vídeo. No vas a tener ningún problema. Espero que aproveches estas páginas. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.